Y esto me ha servido, sobre todo cuando hemos enfrentado la muerte, la enfermedad, cuando hemos enfrentado diferentes circunstancias y queremos y deseamos que Dios obre. Y antes de hablar de los dones del Espíritu Santo, es muy importante conocer este tema, porque eso nos prepara a nosotros. Y vamos a ver la guía semanal de milagros. Puedes decir conmigo, yo puedo tener un nuevo milagro en mi vida cada día. Lo puedes decir conmigo, yo puedo tener un nuevo milagro en mi vida cada día. Tú sabes que cada día, dice San Mateo 6.34, cada día trae su propio mal. Tú te sabes el verso 33, Mateo 6.33, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero te olvidas del verso 34, que dice, cada día trae su propio mal. Entonces, si cada día trae su propio mal, cada día necesitamos un milagro. Cada día necesitamos milagros. Si quieres confirmar, Mateo 6.34, por favor, para que, porque te sabes muy bien el verso 33, que dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Pero el 34, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Por eso el ayer ya pasó, el mañana apenas viene. Hoy, hoy, este día trae su propio mal. Hoy necesitamos milagros. Por eso, esta guía semanal de milagros, yo puedo tener un nuevo milagro en mi vida cada día. Y para el domingo, ¿quieres decir conmigo para el domingo? Dios me hizo para los milagros y los milagros para mí. Y chequemos Juan 16.23, por favor. Juan 16.23 es una de muchas promesas que Dios nos da en su santa palabra. Hay más de tres mil promesas claras y poderosas para nosotros. Dice el verso 23. En aquel día, no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre se los dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. He experimentado ese gozo cuando Dios, cuando Dios cumple su palabra en pequeñas cosas y en grandes cosas. Puedes decir conmigo, Dios me hizo para los milagros y los milagros para mí. Di conmigo, yo puedo estar expectante a un nuevo milagro cada día. ¿Sabes lo que es estar expectante? Por ejemplo, hoy, venir expectantes a esta reunión nunca será un cultito. Nunca será una reunión rutinaria. Nunca será una reunión evangélica o costumbrista. Cuando tú vienes expectante, tú vienes listo para ver cómo Dios obra, cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cómo Dios bendice, cómo Dios fortalece, cómo Dios sana, cómo Dios te da ese gozo para cada día. Di conmigo, estoy expectante de un nuevo milagro todos los días. Y eso quiere decir hoy. Una de las razones por las cuales nunca me he desanimado en la vida cristiana y en el ministerio, por esta palabra, por estas enseñanzas. Así, te lo digo sencillamente. Nunca me he desanimado en la vida cristiana y nunca me he desanimado en el ministerio. Siempre hay algo, ¿por qué creerle a Dios? Y vayamos a Mateo 8, 7. Y este centurión estaba expectante, este soldado romano, este soldado que no conocía nada de doctrina, nada de religiones, sobre todo la religión, la que hoy conocemos como evangélica o cristiana. Él solamente había oído de la religión judía. Y claro, las religiones que emanaban de la cultura griega y de la religión romana. Y dice en el capítulo 8 de San Mateo, está el Señor Jesús obrando milagros en ese lapso. Y tú sabes que en el verso 1 del capítulo 8, sana a un leproso. Y este leproso no iba expectante. Fíjate, capítulo 8, si estás en tu Biblia, dice en el verso 1, Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Sin embargo, vemos la respuesta de nuestro Señor, el verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Ahí tú puedes ver que la voluntad de Dios es sanar. Dí conmigo, la voluntad de Dios es sanar. Tú no tienes por qué andar buscando si es su voluntad como el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Pero ahí está la frase, quiero, sé limpio. Y en esto estaba cuando se le acerca, más bien entró en Capernaum y se le acerca un centurión en el verso 6. Verso 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Sabes tú lo que es rogar, lo que es rogar? Él no vino así, así como muchos creyentes llegan a las reuniones quitados de la pena. Él iba con un objetivo, le rogó y diciendo en el verso 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjate el verso 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. La frase del verso 3, quiero, sé limpio. En otro asunto con otra persona, otro caso, verso 7, yo iré y le sanaré. Pero ahí viene la cooperación del centurión, verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión estaba expectante, di conmigo para el día domingo, estoy expectante de un nuevo milagro todos los días. Y eso quiere decir, hoy, hoy, porque ya sabe su voluntad de nuestro Señor, yo iré y le sanaré. En la alabanza tú puedes recibir sanidad y muchos la han recibido. En la oración tú puedes recibir sanidad, un milagro financiero, un milagro en tu familia. Y muchos han recibido en la oración. En la adoración, si tú vienes expectante, expectante, expectante. ¿Qué es expectante? No es esperar, expectante es que estás listo. De que Dios va a obrar, de que Dios va a manifestarse. No checas cómo está la música, cómo están los edecanes. No, tú vienes expectante. Por eso cerramos nuestros ojos, para no distraernos. Por eso, a veces le decimos a algunas personas, vayan adelante. Atrás puede haber distracciones, pero adelante. Puedes estar expectante. Ahora, para el día lunes, Dios me levantó. Di conmigo, Dios me levantó para elegir los milagros que quiera de su mano. Tú ya has visto al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre. Ya lo has visto a Él moverse, pero ahora estamos en nuestro lugar. ¿Qué necesita Él? Entonces, tú debes, tú necesitas tomar esta posición. Dios me levantó para elegir los milagros que quiero o que quiera de su mano. Di conmigo, mencionaré mi necesidad de un milagro por nombre, específicamente. Hay mucho que platicar de experiencias personales. Pero yo quisiera que tú vieras la Escritura en Juan 14, 13 al 14. Un día vine expectante a buscar un milagro. Yo andaba buscando un milagro. Yo quería conocer la Biblia. Yo quería conocer la verdad. Yo quería conocer algo que impactara mi vida. Ya te dije que entraba cada iglesia católica aquí en esta ciudad, las que estuvieran abiertas. Ya te dije que aún entré a la iglesia luterana, a la iglesia presbiteriana. Ya te dije que entré a lugares filosóficos para escuchar conferencias, como en la Casa de la Cultura. En ese entonces, también el Ágora de Fonapaz. Yo quería un milagro y en menos de 10 minutos, desde que entré, me metí a la alabanza, me metí a la adoración. Empecé a cantar aunque no supiera los cantos. Y en menos de 10 minutos, recibí el milagro. Y dice Juan 14, 13 al 14. Tú en segundos puedes recibir tu milagro. Otros quizás en minutos. Otros quizás en horas. Otros quizás en días. Otros quizás en meses. Pero, crea lo que dice Juan 14, 13 al 14. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, ¿qué dice Él? Yo lo haré. Y Filipenses 4, 6. Dice de la siguiente manera. Que llevemos delante de Él toda necesidad. Por nada estén afanosos, preocupados, inquietos. Por nada. Si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Para el día martes, ¿qué hay? Puedes decir conmigo, Dios quiere que yo esté expectante a lo inimaginable. Di conmigo, me dispondré a estar sensible a la próxima gran idea de Dios. ¿Sabías tú que Dios es el autor de las ideas? Tanto se ha visto como el hombre usa su mente, que muchas veces en la iglesia no queremos hablar de la mente. Ahí el mundo ha usado mucho la mente y la está usando y habla mucho de la mente. Pero en la iglesia como que no queremos hablar de la mente, pero Dios también es el creador de nuestra mente, el creador de nuestra alma. Y para tus proyectos, para tus trabajos, para tu empleo, para tu empresa, para tu casa necesitas ideas, ideas creativas. Porque Dios, nuestro Dios es el creador de los seres vivos, de las plantas, de las montañas. Vemos una gran creatividad en Dios. Y ahí está Él, esperando que le creamos, esperando que lo digamos. Puedes decir conmigo ahora, me dispongo ahora mismo al próximo gran milagro de Dios para mí. Y observemos el caso de una señora en Marcos 5, verso 27. Una señora que se dispuso a estar expectante a lo inimaginable. Ella en su mente no sabía cómo podía ser sanada. Quizás en su mente pasaban pensamientos de muerte, los tormentos de su enfermedad, lo pesado, lo lastimoso, lo difícil, lo grave de su enfermedad. Pero ella en el verso 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Nadie le dijo, haz eso. Nadie le enseñó. Cree en Jesús y habla de que si tocas su manto, seré sana. Por eso cuando ya hay razonamientos en ti, ya hay un criterio, se te dificulta creerle a Dios. Por eso el Señor dijo, si su fe no fuere como la de un niño. Si su fe o si ustedes no fueran como un niño, no entrarían en el reino de los cielos. La fe de un niño es pura, inocente y lo creen. Entonces, enseguida dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Esto lo vi hace varios años. Y si sucedió en esta dama, podía suceder en mí. Había una fuente interna en mí que no paraba. Una fuga de una venita acá adentro. Después de cuatro operaciones, una fuga acá adentro. Ese líquido estaba llenando continuamente la pleura, la bolsa que rodea los pulmones. Era una fuga constante, constante, constante. Al principio tuve un sello de aguas manual, dos botes, conectado a una manguera. Después en Puebla me conectaron a un exprimidor eléctrico. Continuamente el líquido que emanaba acá adentro, continuamente salía. Entonces, mi cuerpo se estaba chupando. Quedé muy débil, muy delgado. Pero esa fuente se cerró. Se cerró esa fuente. Mi voz había bajado muchísimo. Les digo, hay mucho que hablar de mi experiencia personal. Pero vamos a seguir leyendo acá. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y esa fuente, donde está la infección, el cáncer, el dolor, la situación física. Esa cuestión que es crónica. Créelo, si le sucedió a esta mujer, a esta dama tan hermosa, tan poderosa. Puede suceder en ti. Por eso lo del día martes, Dios quiere que yo esté expectante a lo inimaginable. Tu mente a veces no capta qué Dios puede hacer contigo. Pero Dios lo hará. El verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? En otra versión dice, porque poder ha salido de mí. Jala, otra versión dice, porque jalaron ese poder de mí. Si tú piensas que Jesús está muy ocupado o que Dios el Padre está muy ocupado con millones de gentes, está bien. Pero aunque esté ocupado, si es que estuviera ocupado con tu fe, tú puedes jalar el poder de él. Si él, si él estuviera muy ocupado, tú puedes jalar el poder de Dios. Y en tu vida, en tu familia, en esta congregación, podemos jalar el poder de Dios. Podemos, podemos, podemos recibirlo. Ahora para el día miércoles, di conmigo, Dios, Dios quiere oírme decir los deseos de mi corazón. Otra vez, Dios quiere oírme decir los deseos de mi corazón. Tenemos muchas ideas, diversas mentalidades, costumbres. Y una de esas mentalidades es, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe. Y eso lo escuchaba desde niño, en mis paisanos. Pero lo sigo escuchando en muchos cristianos. Dios sabe. Pero hoy, tú estás conociendo. Dios quiere oírme decir. Dios quiere oírte decir, decir los deseos de tu corazón. Ahora di conmigo, yo debo desear mi milagro más que cualquier otra cosa. Y eso lo ejemplifica Jairo. Si todo esto no estuviera en la Biblia, dirías, es falso. Pero el mundo ha copiado muchas cosas de la Biblia y lo ha practicado. En mercadotecnia y en muchos cursos de superación, El mundo ha pirateado, ha imitado, ha copiado lo de la Biblia. Y lo más increíble, que los cristianos no utilizan lo que ellos están agarrando de la Biblia. En la Biblia agarran optimismo. Y en la iglesia, en creyentes, hay pesimismo. Ellos copian de la Biblia algunas cosas para ser proyectistas o visionarios. Y en la iglesia, tienen un panorama oscuro de la misma iglesia. La iglesia anda mal. La iglesia está en problemas. La iglesia está dividida. Nadie crece. Puros chismes. Un pesimismo terrible. Terrible. El mundo, no todo ha copiado de la Biblia. Porque lo que no ha copiado, es que vivan santamente. Pero aquí hay escrituras. Veamos el caso de Jairo. Jairo está en el capítulo 5, en el verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Rendición. Ríndete a Él en la adoración. Ríndete a Él en la alabanza. Ríndete a Él en la oración. Aquí en tu casa. A donde puedas. Ríndete a Él. Se postró a sus pies. 23. Y le rogaba mucho diciendo. Mi hija está agonizando. Checa. Está agonizando. Cuando el doctor dice, está agonizando, hasta ahí no le fallan. Le queda media hora. Y exactamente en media hora. Le queda una hora y exactamente en una hora. Porque cuando ya entra una persona en agonía, sus signos vitales van disminuyendo. Así estaba esta niña. Niña. Está agonizando. ¿Y quién lo dijo? No lo dijo Jesús. No lo dijo Dios el Padre. Lo dijo Jairo. Ven y pon las manos sobre ella. Para que sea salva y vivirá. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jairo. Jairo. Es un ejemplo para que nosotros activemos el poder de Dios. Cuando uno conoce de los dones del Espíritu Santo, a veces se ha tomado como una doctrina o una enseñanza teórica. Pero realmente, para aprender de los dones del Espíritu Santo, necesitamos la actitud de Jairo. Porque podemos conocer de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría. Podemos conocer del discernimiento de espíritus. Pero si tú no estás expectante a lo que Dios hará, el Espíritu Santo no se manifestará sobrenaturalmente. Porque es cuando Él quiere, pero necesita que tú estés expectante. O el hacer milagros, el don de hacer milagros. El don de la fe especial, el don de sanidades. Ese don de sanidades es extraordinario, es sobrenatural. Ya no es por tu fe. Es cuando el Espíritu Santo sobrenaturalmente quiere sanarte y te sana. Así en segundos. Aún sin que se lo hayas pedido. O sin que las personas nuevas sepan de eso. El don de sanidades. Por eso no, no se debe de decir, Él tiene el don de sanidades. No, es el Espíritu Santo el que se moverá cuando Él quiere. En cualquier persona, en cualquier reunión. Por eso necesitamos estar como Jairo. ¿Y qué sucedió con esta niña? En el verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Verso 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña. Recuerden, ya estaba muerta. En ese milagro de la mujer del flujo de sangre, ahí se retrasó un poquito, pero para Dios no hay retrasos. Di conmigo, para Dios no hay retrasos. Para Dios no hay retrasos. Si alguien está agonizando y muere, Dios lo puede levantar de la muerte. Necesitamos ir a ese nivel. Porque muchos creyentes, entre comillas, podría decir, entre comillas, ven que alguien está agonizando y ya, doblaron las manos. Ya, se acabó todo. Ya, preparen el funeral. Preparen todo. Y yo he visto eso porque nos llaman, nos piden, ore por esta persona. Está muy grave, que cáncer, que diabetes, que tumor canceroso. Y vemos que cuando los especialistas o las circunstancias dicen, ya está agonizando, ya vemos que no hay expectación en ellos para recibir un milagro. Las circunstancias les han ganado. Pero cuando yo leo la Biblia, di conmigo, cuando yo leo mi Biblia, observo estos milagros que me animan a creer en milagros. Di conmigo, gritaré los deseos de mi corazón hasta que sepa que Dios me oiga y yo reciba mis deseos. Y está Mateo 20, 24 al 34, de esos dos ciegos que estaban gritando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego en el Salmo 3, 4. Y luego Josué 6, 5, 6, 16 y 6, 20. Donde esos israelitas, cuando gritaron, los muros cayeron. Veamos el jueves. Di conmigo, no hay límites a lo que Dios puede hacer por mí, excepto los límites que yo le ponga a Dios. Esa es una frase extraordinaria, pero a la vez retacha en muchas mentes, retacha en muchos razonamientos, retacha en muchos prejuicios y criterios, en cristianos y en no cristianos. No hay límites a lo que Dios puede hacer por mí, excepto los límites que yo le ponga a Dios. No le pongamos límites a Dios. ¿Y qué dice Jeremías? Jeremías, un versículo desconocido. Jeremías capítulo 32, 32 en el verso número 17. Te digo, es un versículo desconocido, porque muchos cristianos no se lo han aprendido. Pero dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Lo quieres repetir conmigo? Ni hay nada, ni hay nada que sea difícil para ti. Di conmigo, yo no desistiré de que Dios me bendiga. Y está el ejemplo también que muchas veces olvidamos en Génesis 32, 24 al 28 de Jacob, cuando peleó con el ángel. Y en Jacob estuvo la iniciativa. Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y dice que pelearon hasta que apareció la aurora, hasta la madrugada. Y Jacob, no dejaré, no te dejaré hasta que me bendigas. Di conmigo, yo no desistiré de que Dios me bendiga. Cuando hay personas que sus vidas han sido transformadas, son redimidos, son nuevas creaciones, viven en Dios, agárrate de Dios y no desistas de que Dios te bendiga. No desistas. La actitud férrea de Jacob, la actitud férrea, una fe férrea, claro, de acuerdo con su palabra. Tú puedes apoderarte de Salmo 23, Salmo 91, Salmo 27, Salmo 121. Puedes apoderarte de Filipenses 4, 19, agarrarte de Isaías 53, es agarrarte de Mateo 8, 17. Y así te podría mencionar varios visteces deliciosos. Estoy determinado a ver, di conmigo, estoy determinado a ver al Dios invisible. Elijo la vida imperecedera. Haré lo imposible con la ayuda de Dios. Y hay escritura segunda de Corintios 4, 13 y 18 y Mateo 19, 26. Haré lo imposible con la ayuda de Dios. Esta es la actitud de nunca aceptar el desánimo, nunca aceptar la derrota, nunca aceptar el desastre, nunca aceptar la enfermedad, nunca aceptar la escasez, nunca aceptar nada que provenga de Satanás. Si el oaxaqueño llega a tener esta actitud, que se cuide Satanás, que se cuiden los demonios, porque tú serás una persona fuera de serie. Viernes, dice, para Viernes, no permitiré que Satanás interrumpa mi fe o me saque de mi fe. Di conmigo, los milagros tienen que ser trabajados para que sucedan. Y por mi fe, Dios y yo haremos que sucedan en mi vida. Di conmigo otra vez, los milagros tienen que ser trabajados para que sucedan. Y por mi fe, Dios y yo haremos que sucedan en mi vida. Está Mateo 16, 22 al 23. Mateo 4, 10. Lucas 4, 4. Segunda de Corintios 10, 5. Nos habla que estamos listos para derribar, porque nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para derribar. Barreras, razonamientos, fortalezas, pensamientos, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que Satanás no te saque de la jugada, que no pierda la cabeza. Hay jugadores en una final, en una final, que su posición y su juego era importante en su equipo, pero perdieron la cabeza y se perdieron los momentos en que su equipo necesitaba ganar. Perdieron la cabeza. Sábado, Dios obra sus milagros de acuerdo a una tensión dinámica entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Cómo es eso? Hechos 3, 4 al 8. Y vas a ver cómo hubo una conexión entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo sobrenatural y lo natural de estos hombres que estaban muy enfermos. Verso 3. Este paralítico de nacimiento cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y no fue hipnotismo. No fue eso. No. Sino para que hubiera esa conexión de que él estuviera atento a lo que los apóstoles iban a decir e iban a hacer. Pedro con Juan, fijando en él sus ojos, le dijo, míranos. Mira, esta frase del paralítico es muy importante. Entonces, él les estuvo, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba listo a recibir lo que fuera. Si fuera un denario, una monedita o un milagro. Él estaba listo. Él estaba listo. No nada más fue el poder del nombre de Jesús a través de Pedro y de Juan, sino que este hombre entró en una tensión dinámica entre lo natural y lo sobrenatural. Verso 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. El paralítico estaba listo a recibir eso, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Eso de levántate lo haría si estuvieras paralítico de nacimiento. Requiere esfuerzo de tus piernas tan delgadas, muertas, totalmente engarrotadas. Pero este paralítico se empezó a mover. Levántate. Igual como el paralítico de Betesda después de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Hay una tensión, una conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Di conmigo, me pondré en posición para usar todos los métodos de Dios y obtener mis milagros. Hemos conocido métodos de Dios como la oración, la oración en el nombre de Jesús, algunos usan el ayuno y etcétera. Pero hay más métodos. Hay nueve dones del Espíritu Santo esperándonos a moverse de una manera más plena. Tú has deseado avivamiento, anélalo, míralo. Simur, por ejemplo, el que comenzó en la calle Azusa estaba expectante. No nada más cayó ahí soberanamente. El Espíritu Santo estos hombres estaban expectantes, expectantes, creyendo en ese mover de Dios, en ese avivamiento y así podríamos hablar de esos hombres que estuvieron expectantes. Di conmigo, yo estoy en tensión dinámica en mi espíritu, mente y cuerpo con el poder natural y sobrenatural de Dios. Terminemos con Hechos 14. Esto también está extraordinario. Hechos 14, 8 al 10. Y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Te das cuenta la similitud entre las personas que recibieron milagros? De la mujer de flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Luego en Hechos 3 estaba atento a ver que le iban a dar y lo iba a recibir. Este oyó hablar a Pablo el cual fijando en él sus ojos y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado. Si tú te preguntas ¿por qué no he tenido milagros? ¿por qué no he visto milagros? Necesitas tener la actitud de estas personas. Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Pablo dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo. Señor cada día necesitamos milagros porque dice Mateo 6 34 basta cada día su propio mal. Por eso a veces los cristianos tienen unas de cal y otras de arena por eso para los cristianos hay días malos y días buenos días bendecidos y días maldecidos días donde todo le sale bien y días donde le sale mal pero no tú quieres que cada día creamos en ti para recibir milagros no se pierdan lo que tú harás en meses y en años posteriores que nadie pierda vengan expectantes a ver cómo te mueves vengan expectantes para ver tu gloria ver los milagros a ver Gracias.